Anonymous, los hackers de la pandemia Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Lo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Y un saludo para Sonido Loco de Javier Sánchez de Pompano Beach, Florida El saludo es para Francisco Martínez Santiago, DJ Kufi, en Los Ángeles, California Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más